Zarpa del puerto manzanillense el buque Usumancinta de la Armada de México para llevar víveres a los estados de Oaxaca y Chiapas afectados por el sismo del pasado 7 de septiembre con 240 toneladas. El buque que zarpó con los víveres que se logró recaudar en el estado de Colima a través de las distintas dependencias como el DIF estatal. Se estima que llegue al puerto de Salinas Cruz en 48 horas con una escala en Acapulco en donde va a subir otras 100 toneladas de ayuda humanitaria. Una vez que lleguen los víveres al puerto de Oaxaca, el mismo personal de la marina entregará el apoyo a los damnificados de esa zona. Informó para Noticias 12.1 Pedro Velásquez.